Tiene la palabra el diputado Karim Augusto Alúmez-Bodio. Karim. Gracias, presidente. Bueno, primero celebrar que estemos reunidos, debatiendo con respeto. Y antes de empezar, la verdad que quería expresar mi repudio a lo que han sido los escraches a diputados y a familiares que se han dado de diferentes formas. Y reclamar una posición de los bloques contundentes y del Congreso mismo con respecto a este tema. Porque no va a ser ni el primero ni los últimos temas polémicos que dividan la sociedad argentina. Y respetar las reglas de la democracia implica también tener una posición firme frente a estas actitudes que restan mucho en nuestro sistema democrático. Mire, presidente, para ir al tema, si bien mi posición es contraria al presente proyecto de ampliación de la legalización del aborto, tal como lo expresamos en su momento en el debate producido en el 2018. Y en el debate que se viene expresaremos los fundamentos de por qué nuestra posición es contraria con respecto a esta ampliación de la legalización del aborto. No quiero dejar de pasar la oportunidad de este debate en comisión para expresar algunas observaciones con respecto al proyecto en sí que estamos tratando. Nosotros somos autores de un proyecto que busca la destenalización total de la persona gestante frente a la interrupción voluntaria del embarazo. Si bien no está en el temario de la comisión, se resume en la modificación del artículo 88 del Código Penal que establece que no será punible la persona gestante que causare su propio aborto o que consintiere que otro lo causara. Eso nos lleva a no compartir la redacción que está establecida en el artículo 17 del proyecto de ley que estamos tratando y que mantiene la penalización de la mujer en el caso de haberse hecho su propio aborto o haber consentido que otro se lo lleve a ser delante. Esta posición es no solo porque coincidimos que se trata de una cuestión de salud pública pero principalmente hacemos énfasis en que la criminalización es una barrera para el acceso a la salud sino porque también creemos que el mantenimiento de este tipo penal que está desconsagrado en el proyecto de ley lo que hace es exacerbar o dejar abierta la puerta a las desigualdades existentes en nuestro país por el diferente funcionamiento del sistema judicial en nuestro país tal como fue expresado por varios de los expositores en estos días que hemos tenido inclusive por varios de los expositores en el levante anterior que vimos en el Congreso. Por eso voy a rescatar algunas de las expresiones que se han dado por algunos de los expositores que considero relevante con respecto a este punto. Primero, no comparto lo expresado por Marisa Herrera que expresó en su exposición que si se legaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 inclusive es evidente que de ello debe tener como correlato por coherencia jurídica su despenalización hasta esa semana y por lo tanto su penalización después de esta semana. No lo comparto primero porque el derecho no es una ciencia exacta no es una ciencia matemática sino que es una ciencia que debe estar reflejada en la realidad social y tampoco lo comparto porque ese concepto se desentiende de la barrera que significa la penalización de la conducta para el acceso a la salud y porque aparte también mantiene el rol del Estado en el eje inquisitorio en vez de situarlo en el rol asistencial que es el que se corresponde cuando hablamos de un derecho a la salud. Por eso también rescato otras expresiones que fueron vertidas por algunos de los expositores entre ellos Andrés Gil Domínguez expresó o explicó cuáles son los fines que tiene la penalización de las conductas según las diferentes posturas de las doctrinas jurídicas por un lado expresó que algunos creen que se trata de la retribución por el leito cometido de un castigo hacia la conducta cometida otros aspiran a que sea la resocialización de la persona que ha cometido ese leito volver a incorporarlo a la sociedad después de una falta que se considera penable y el otro es la prevención es decir evitar que ese tipo de conductas con la amenaza de una sanción que ese tipo de conducta se produzca ninguno de estos fines que se evalúa al momento de tipificar una conducta se cumplen con el tipo propuesto por el artículo 17 proyectado en este proyecto de ley pero como contrapartida como decíamos recién si se deja abierta una herramienta con la cual se exacerban las desigualdades existentes en nuestro país según las regiones y que tiene que ver por supuesto como decíamos con el funcionamiento desigual del sistema judicial que termina consagrando una desigualdad con respecto a los derechos existentes por los derechos no solo deben estar escritos sino que también deben ejercerse y el poder judicial debe ser el rector de ese ejercicio de los derechos para poder acceder a los mismos y en este sentido señor presidente creo que fue muy contundente la exposición de soledad de esa con respecto a la criminalización y a las estadísticas existentes en diferentes regiones de nuestro país inclusive cuando resaltó lo que tiene que ver con la judicialización de los abortos legales ya consagrados en nuestro sistema judicial y cuando resaltó también la utilización de figuras como el homicidio agravado para tipificar estas conductas según las regiones y según el funcionamiento de los sistemas judiciales en nuestro país esta exposición y este conjunto de ideas me hacía reflexionar que de haber estado vigente el proyecto de ley que se pretende llevar al recinto con el artículo 17 tal como esté expresado en la época que se produjo el caso Belén la verdad que en nada hubiera cambiado el padecimiento de ese caso porque se trataba de un caso de 22 semanas de embarazo, de un aborto espontáneo y al cual se lo tipificó con el agravamiento de las figuras de nuestro código penal así que yo creo que también esa expresión o ese párrafo que algunos citan como una garantía que tiene que ver con lo que dice podrá eximirse la pena cuando las circunstancias hicieran excusable la conducta que deje en manos del juez la posibilidad de eximir o no en un sistema judicial que ha demostrado que en este tema trabaja con una desigualdad escandalosa en las diferentes regiones de nuestro país creo que es evidentemente dejar la puerta abierta para que esa desigualdad se consagre de la realidad para cerrar señor presidente dentro de las expresiones vertidas por los expositores como decía en especial Soledad ESA se explicitó una realidad preocupante de nuestro territorio nacional que tiene que ver con el funcionamiento de los sistemas judiciales y sanitarios en los distintos rincones del país que hace que tengamos diferentes calidades de derechos entre todos los que habitamos en territorio argentino y eso no solo debe imperar y poner en alarma a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como vértice y eje de todo nuestro sistema judicial sino que también lo debe hacer con respecto al Poder Ejecutivo y con respecto al Congreso debe constituirnos en una posición más activa para ver esta realidad y tratar de cambiarla Gracias señor presidente Muchas gracias diputado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!